La cantidad de textiles que se desecha en un año es bastante cercana a la que se produce ese mismo periodo. Cuando hablamos de textiles, nos referimos a todo tipo de ropa, zapatos, cortinas, alfombras, lencería y por supuesto toallas, entre otros. Hay que reconocer que se está intentando reducir produciendo fibras con materiales reciclados y más ecológicos como el algodón orgánico. También se está impulsando el reciclaje de textiles para nuevos productos y reducir la cantidad de desechos. De igual forma, con esta acción disminuyen los residuos que deja la fabricación de nuevas prendas. Se conoce que uno de cada cuatro mujeres tiene siete pares de pantalones vaqueros, de los cuales solo usa cuatro con regularidad. Además, el tiempo de vida promedio de una prenda de vestir es de tres años. Entonces, ¿qué pasa con la ropa que ya no usamos? La mayoría termina en un cesto de la basura sin darnos cuenta que alguien más se podría beneficiar. La ropa en buen estado se puede donar a personas con pocos recursos o tiendas de segunda mano. Por otro lado, los residuos de textiles no tienen por qué ir a parar a los desechos. La ropa y otras prendas que usamos en el hogar conforman más del 4% de la basura que se produce. Esta cifra se puede reducir mucho si se siguen los procedimientos para usarlos de otra manera. Hay varias formas de aprovechar los textiles que no usamos. En primer lugar, puedes donarlos para contribuir con personas de menos recursos económicos. Reutilizarlos, por ejemplo, unas toallas viejas, convertirlas en trapos para limpiar o si no se sabe cómo reciclar camisas para mujer, con solo modificar el diseño tendrás una prenda nueva. Recíclalos. Por ejemplo, el denim se utiliza para fabricar materiales aislantes para las casas. El mayor beneficio es para el medio ambiente, ya que la cantidad de residuos que se produce es menor. Y no solo eso, sino que disminuye el impacto de fabricar nuevos textiles o materia prima para otros productos. Al reciclar, por ejemplo, se reduce el consumo de agua. También disminuyen los gases que se liberan a la atmósfera en el proceso de fabricación y los pesticidas que se usan en el cultivo de algodón. Informó para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.